¿Qué pasa con el mundo de los vectores? En 3D es lo mismo, vamos a tener varios vectores en alguna base ortogonal o no ortogonal, un vector y ese vector se va a proyectar en esa base y nos va a dar ortogonal. Nosotros podemos rotar esa base y las proyecciones van a variar, sin embargo, un vector es el mismo. Ese es el concepto fundamental que vimos la vez pasada. Pues ahí tenemos un vector A y tenemos en una cierta base una proyección en 1, 2 y en 3 que va a tener esos 3 valores. Cada uno de los vectores de la base va a ser proyectado a su vez en una base que vamos a llamar base canónica. La base canónica es lo que ustedes en física vieron como el sistema coordenado y por acá, o no sé cómo reina, se ve como V1, 2 y 3, vector X, Y, Z, no sé cómo lo ven ustedes. Y por acá, o... Ok, eso es lo que nosotros vamos a llamar una base canónica. Ok. En la clase pasada el concepto más importante fue pasar de esa representación en 3 ejes gráficos que tenemos a la representación como función, digamos, discreta. Ok. Ok, pues así podemos hablar de un vector en 7 dimensiones sin ningún problema. En la base discreta nada más tenemos 7 rayitas. Y se acabó. Ahí murió toda la historia de los espacios en más de 3 dimensiones. Pues no, porque... Sí, aquí en mi gráfico va a ser... Necesito decirles como que lo produzcan a una parte. Pero tenemos 7 dimensiones. O sea, ahí nada más vamos poniendo conforme más dimensiones necesitemos más valores. Esta notación la vamos a retomar al final incluso cuando veamos señales en tiempo discreta. Es exactamente esto que estamos viendo aquí. Entonces, aquí simplemente es una representación de un vector donde cada uno de estos representa cuánto de cada una de las componentes en esa base canónica tiene cada vector. O en otra base, que es el detalle. Vamos a ver qué sigue, no sé. Si, cualquier cantidad de dimensiones... Les está bonito. El detalle era... Que cada dimensión recibe un nombre. Pero ese nombre es la realidad sanitaria. Lo llamamos X1, X2, X3, X4, X7 en el caso anterior. Pero no tiene por qué llamarse así. Yo puedo llamarla la dimensión menos uno, la cero, la uno, dos, o la menos diez, la menos nueve, menos ocho, lo que sea. O puedo llamarse la dimensión medio, o la dimensión un tercio, o lo que ustedes quieran. La dimensión raíz cuadrada, la dimensión pi, la dimensión naranjas. Entonces ya es una cuestión de nombres. Cuando nosotros le empezamos a cambiar los nombres a todas las dimensiones y ya las elegimos de un eje real, empezamos a poner infinitas dimensiones ahí de por medio, entonces esta representación discreta pasa a ser contigua. Estamos, por decirlo así, eliminando la restricción de que los nombres de las dimensiones provengan de un conjunto finito, y estamos abriéndolo para que provengan de un conjunto infinitamente denso como el de los reales. Y así entonces pasamos a tener que esta función ya no representa al vector, donde cada uno de los valores aquí en X está representando el valor de esa componente del vector. ¿Por qué era que tenía que converger? ¿Converger? Que tenía que ir haciendo el pequeño, el error. El error pequeño no sé cómo estaba hablando. Al final, que la distancia tenía que ir disminuyendo entre los puntos hasta... Eso es una secuencia de Cochi. Eso es para poder hablar de un espacio de Panas. ¿Ok? Cuando converge la secuencia de Cochi, hablamos de que... Si todas las secuencias de Cochi en un espacio vectorial convergen, pues estamos hablando de que es un espacio de Panas, que es completo. Hoy vamos a ver un ejemplo donde queda tal vez más claro qué significa eso de ser completo o no en esta historia. ¿Qué? ¿Qué le digo a Paula? ¿Qué hizo el dedo? ¿Está muy bonito? Me gustó mucho. Bien. Hoy vamos a... Hoy vamos a ver las series generalizadas de Courier. ¿Ok? Que es prácticamente donde quedamos la vez pasada. ¿Qué vimos la vez pasada? Así que es recontraimportante. Nosotros vimos que yo... Si yo tengo una base ortonormal... Ortonormal. Voy a terminar igual. Yo tengo una base de vectores. Que tienen que ver el vector 1, 2, hasta un... Y yo tengo un vector X. ¿Ok? Que yo quiero sintetizar... Yo no voy a usar esa palabra porque ahora la vamos a introducir. O quiero combinar linealmente estos vectores para que generen X. O sea, esto sería... 1, 1, 1, más 2, y 2, más... Llegar a... Llegar a una forma más compacta. En sumatoria. Le digo igual a 1 hasta N. Eso es sub I. Eso es sub I. Pero ven que aquí estoy sintetizando X. A partir de un grupo de vectores, yo los sumo y llega X. Digamos que estamos en la base económica de física. Este conjunto sería I, J, K. Y cualquier vector yo lo genero combinando linealmente I, J, K. Digo, tiene 1 de I, 2 de J y 3 de K. Entonces ya eso me da un vector. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo encuentro yo los coeficientes? Ahí era... Habíamos llegado a que el décimo componente yo lo voy a encontrar. Haciendo el producto interno. Del vector I, S, por el vector que ando buscando, X. Y esto lo dividido entre la norma de un vector bien al cuadrado. ¿Todos de acuerdo con esto? Aquí estoy analizando el vector. ¿Ok? Aquí lo sintetizo y aquí lo analizo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí de partes conformo un todo. Y aquí de un todo extraigo las partes. Aquí lo que vimos es que CY lo que me dice es cuánto de UI hay dentro de X. ¿Ok? Si yo tengo un vector aquí... Yo les digo, ¿cuánto del vector I tiene esa cosa? Entonces me van a decir, es este pedazo. ¿Ok? ¿Y qué es este pedazo? Este vector que está aquí será CY por I, perdón. Bueno, vamos a C1 por I. Y a este vector de aquí, sería C2 por J, digamos. ¿Ok? Entonces, esto es cuánto de vector J hay en este vector. Y esto es cuánto del vector I hay en este vector. Vean que los Cs, C1 aquí y C2 son escalares. O sea, eso no tiene dirección, nada más 1. ¿Ok? Para yo ya saber esta componente completa de vectorial, ya necesito multiplicarla por el vector. O sea, C1 por I, C2 por J. ¿Ok? Entonces, otra vez. Esto lo que me dice es cuánto de este valor hay aquí. La clase de hoy continúa esto con el concepto de funciones. Que como vimos, funciones son vectoriales, entonces nada va a cambiar. El único detalle es que yo ya no tengo una base vectorial, sino una base funcional. O sea, yo ahora tengo un conjunto de funciones que yo quiero combinar para generar una nueva función. ¿Ok? Entonces tengo aquí las funciones. Y yo sé que mi función X va a estar dada por una combinación lineal de estas funciones. ¿Ok? Entonces, lo que ando buscando es, ¿Cómo calculo yo quiénes son esos coeficientes? Eso pi. Voy a irme por dos caminos. Para hacer eso. Este primer camino es largo, tedioso, eterno. Pero me interesa presentárselos por dos razones. Uno, para que vean lo largo, tedioso y eterno que se hace, si no usamos lo que ya aprendimos, lo que ya has pasado. Entonces, eso va a ser el segundo método para que hagamos todo este método. Se reduce a media página de estas. Si usamos todo lo que derivamos en la clase pasada. Pero, esto que vamos a ver aquí es el principio básico de optimización. Optimización es una técnica matemática que se usa en lo que ustedes quieran. Entonces, esto que vamos a usar aquí es como la estrategia usual, típica, que se usa en problemas de optimización matemática. No solo para que vean la idea. ¿Cuál va a ser la idea? Yo tengo una función x, digamos, esta es mi función x de t en un cierto intervalo. Yo quiero aproximar esto a través de una suma de funciones. ¿Sí? Entonces, yo que sé, digamos que son escaleritas, que ahora vamos a usar escaleritas. Entonces, yo quiero saber con cuál suma de escaleritas yo reduzco lo más posible un error. Y ese error lo defino. ¿Cómo? Lo que yo estoy aproximando menos lo que yo quiero llegar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mi función x de t va a ser la síntesis de todas estas funciones. Esto es lo que yo estoy pudiendo aproximar. ¿Ok? Y la función x de t es lo real, lo que yo quiero llegar. ¿Ok? Entonces, x de t menos x de m, eso va a ser el error. ¿Ok? Esto, digamos, cuando estemos en digitalización, vamos a tener algo parecido. Si yo digitalizo esto aquí con un convertidor, solo tiene tantos bits, ya no puedo aproximar todo, entonces voy a tener aquí escaleritas. ¿Ok? Entonces, imagínense que esta aproximación es... Yo quiero encontrar cuál escalerita se hace la mejor aproximación. ¿Y qué es la mejor aproximación? La función original menos la aproximación. O sea, le voy a dar aquí un montón de escaleritas. ¿Y qué es la mejor aproximación? Es una cosa menos la otra. ¿Ok? Entonces, yo quiero encontrar cuáles escaleritas hacen que el área bajo la curva del valor absoluto de este es lo menos posible. Sigue la lógica. Yo tengo una función, estos dos parámetros que ando buscando. ¿Cuáles parámetros? ¿Todo que ser yo para que toda esta suma haga que la función menos esta cosa sea lo menor posible? Sí, imagínense el problema de digitalización, pero en realidad lo vamos a hacer generalmente. O sea, ¿qué tal si esas U sub y de T puedan ser unos o cosenos? ¿De qué forma tengo que sumar yo senos o cosenos de tal forma? Que cuando nos sumen, el resultado esté lo más cercano posible a la función que quiero aproximar. ¿Y sigue? Ok, entonces, vamos a tener una función de error que es función de todos estos coeficientes, desde el sub 1 hasta el sub 2. ¿Ok? Y esta función de error la vamos a definir como la norma al cuadrado de esta función. La norma, la misma norma pasada que es integral de vamos a ver, aquí sería esto, por esto conjugado, como es real, nada más, valorado, por otro lado, ya está, de T. ¿Ok? Entonces, esto va a ser nuestra función de error. ¿Dónde X de M es toda esta suma? ¿Ok? Entonces, ahí es donde se ve. La función de error es una función de muchos coeficientes que aquí no se ven, pero están aquí adentro. Sigue. Bien. Entonces, para no tener esas notaciones tan incómodas, vamos a encapsular a todos los coeficientes en un vector. El vector C tiene todos los coeficientes. ¿Ok? La función X de T es esta historia. Entonces, la función de error en función de esos coeficientes va a ser igual a integral de X de T menos la aproximación. ¿Ok? Y nosotros queremos que este error sea lo mínimo posible. ¿Cómo encontraron ustedes el mínimo de una función? Si yo les doy, tienen esta función aquí cualquiera. Esto es F de T. Esto es T. ¿Cómo encuentran ustedes este mínimo? Sí. Derivada. F de T. ¿Y qué? Y donde esta cosa sea cero, en que lo pendiente es cero, eso es un mínimo. ¿Cómo sabía yo si esto es un mínimo, un máximo? Exacto. Con la segunda derivada. ¿Eso qué tiene que ser? Veamos cómo se comporta la derivada aquí. La derivada aquí de prima de T. Esta es la segunda derivada. Esto es la segunda derivada. Ok, entonces. Así vamos a hacer la derivada de T con respecto a T. Esto es igual a cero. El de prima de T. Digamos, en este caso, la pendiente está así. Esto es una pendiente negativa. ¿Ok? La pendiente llega a cero. La pendiente pasa a ser positiva. Vamos a que eso fuera cuadrático. Entonces esta cosa es... ¿Dónde está pendiente? Si haga cero, ahí está el máximo. La segunda derivada es la pendiente de esto. Está pendiente aquí es que positiva negativa a cero. Positiva. ¿Ok? Entonces, va a ser un mínimo si nuestra segunda derivada es mayor que cero. Bien. Vean que lo que vamos a hacer se parece a esto. El único detallazo es que tenemos una función de múltiples dimensiones. Y de hecho ahí es un problemón gigantesco. En múltiples dimensiones podemos hacer muchas cosas. Si aquí imagínense, pasémonos a 2D tenemos X y Y y el valor de la función. Si tenemos un paraboloide ahí está bonito, tenemos un paraboloide que tiene derivada cero tanto en X como en Y y ya está. Pero podemos tener puntos de silla si se acuerdan. O sea, una cosa que tiene derivada cero aquí y aquí pero en este eje tiene la parábola en este sentido y en este eje tiene la parábola en este sentido. Vamos a enseñar a montar. Ahí estamos perdidos. Eso no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Ok? Y si ahora en 7 dimensiones o en 20 dimensiones los puntos de silla son todavía cosas más rarísimas. ¿Ok? Porque en unas dimensiones es el mínimo o en otras es el máximo y no llegamos a nada. Hace el primer trimestre del año pasado un estudiante hizo una tesis conmigo donde tuvimos un problema así. Era exactamente eso. La tesis era resolver esto para una una historia donde aquí tenemos un cero en la Océana. Es como un trabajo con biólogos. Biología molecular algunas cositas como un código de barras pero para DNA o ADN y esa cosa tenemos que aproximarla con unas Océanas. Tenemos un problema de optimización y nos fuimos por esta estrategia que les voy a explicar aquí de novatos y llegamos a que el problema es inoptimizable porque se queda estancado siempre en puntos de silla. Entonces tuvimos que usar las alternativas un poco más divertidas para que les deje la solución. Lo que quiero que vean es que esto se usa bastante. Ok. Entonces minimizar esa función de error en vez de nada más derivar vamos a buscar ahora el gradiente. ¿Ok? que es el gradiente es derivar de esta función con respecto a cada una de las variables. ¿Ok? Es cada una de las variables cada una de las componentes de este vector. Entonces primera componente segunda, tercera, toda la planza que es la grandísima componente del vector todas esas derivadas. Y este vector tiene que ser cero para estar en un mínimo. Esa es una condición necesaria o sea si yo quiero llegar a un mínimo tengo que llegar aquí pero no es suficiente. Necesito el equivalente en ese mundo de muchas dimensiones para que la segunda derivada sea mayor que sea. Y eso significa bueno ahora vamos a ver que la matriz gciana de esa función sea positiva definida. Positiva definida. Eso significa que los valores propios de esa función tienen que ser positivos. Si se acuerdan algo de su alga geora lineal algo les dice si no se acuerdan de nada no saben de con lo que se está hablando ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bien entonces si el gradiente tiene que hacerse cero cada una de los componentes o cada una de estas derivadas tiene que hacerse cero ¿La derivada de qué? La derivada de esta función tiene que hacerse cero ¿Ok? Para cada una de los componentes o sea tengo que agarrar esa función y derivarla con respecto a esto o con respecto a qué? Con respecto al coeficiente eso es donde empiezan a ir a los trucos vaginones ¿Ok? Entonces tengo que derivar con respecto a cada uno de los k coeficientes ahí toda esta función de error ¿Ok? Vamos a ver si aquí tengo una suma donde tengo todos los coeficientes solo uno de ellos va a ser igual a este c sub k aquí es igual a la derivada de eso vamos a ver partimos del hecho de que la la derivada de magnitud de t al cuadrado es lo mismo que dos veces t eso es si y solo si la función es real si no es real estamos fritos entonces con esta técnica que vamos a usar acabamos de amarrarnos y vamos a necesitar que las funciones sean reales si son complejas estamos fritos con el segundo método que vamos a ver esa función no está bien entonces ven eso si yo tengo esta función digamos la derivada perdón la magnitud de t es esa cosa si yo le hago esto al cuadrado y queda esto así si yo derivo esta parábola yo voy a llegar a esta función ¿se fijan? ok si lo ven aquí la pendiente es negativa debe ser casero y vuelve a subir ok entonces aquí no importa que esta cosa sea el valor absoluto si yo leo el valor absoluto del cuadrado después lo derivo llego a esto ¿estamos claros? entonces derivada de magnitud de t al cuadrado entre t es 2t pues aplicamos esto aquí la derivada de esa integral puedo si todo aquí está muy bien portadito y nada más infinito de grados y cosas de esas entonces puedo meter la derivada de adentro derivada de todo esto va a ser dos veces todo eso multiplicado por la derivada de lo de adentro y vean que la derivada de adentro que es la derivada de x de t con respecto a la constante 0 x de t no depende de esa constante entonces vamos a una constante este menos se va a quedar ahí como constante y de toda esta suma solo hay un único término de hecho el késimo que está multiplicado por ck eso es por decirlo ck por una constante la derivada con respecto a ck es la constante que multiplica ck y la constante que está multiplicando ck es u sub k t entonces por eso está este término ahí ok entonces de aquí llegamos a lo siguiente vamos a ver este 2 es una constante lo puedo sacar pasar a dividir se desapareció aquí me queda integral de x de t por u k de t negativo que lo puedo pasar al otro lado y me queda positivo ok y el otro término que me queda es menos por menos da más me queda la integral de esta suma por un k de t ok entonces integral de una suma es lo mismo que la suma de las integrales suma de todas las integrales miren que aquí tengo los productos de las dos funciones si ustedes ven esto que está aquí esto es el producto interno como lo definimos antes ok recuerda en vectores que era el producto interno agarrar cada componente correspondiente los componentes uno se multiplican los componentes dos se multiplican las enésimas se multiplican y todos los resultados se suman lo digamos exportado a funciones donde yo agarro las componentes equivalentes de cada función las me explico y sumo a través del integral entonces esto es un producto interno lo mismo que aquí tenemos el producto interno de x con vk y aquí tenemos el producto interno de uy con vk que pasa si esta base funcional estos u sub x y k son ortogonales o es una base ortogonale son cero excepto cuando cuando son el mismo vector ok cualquier par de vectores que yo multiplique si son diferentes pero ortogonales si yo les hago el producto interno se hace cero ok esa es la toda la idea de todo este asunto y la única forma de que no se hagan cero es cuando multiplico el vector consigo mismo ok entonces si estos son ortogonales que va a pasar vean que aquí estoy haciendo la suma de todos los posibles is entonces todas estas integrales se hacen cero excepto cuando tengo aquí la u sub k ok entonces que significa toda esa fórmula esto que esta aquí como les dije es bueno lo que teníamos antes y esto va a ser la norma de la u sub k cuadrada porque si se integran toda esa suma que teníamos antes se desaparece por ser las funciones ortogonales y ese es o sea esa desaparición de todo ese montón de templos de la suma es de hecho lo que buscamos con toda esta historia de ortogonalidad porque si no tenemos un sistema de ecuaciones de 40.000 coeficientes y coeficientes y hay que plantear eso ya gigantesco si son ortogonales se desapareció toda la suma me quedo el coeficiente que ando buscando solito y aquí entonces vean que todo pasará de ir la norma hacia allá esta integral esa que está allá es lo mismo que el producto interno la norma hasta aquí pasa a dividir hasta aquí pues el coeficiente es producto interno de la función que quiero aproximar por la función de la base o sea la función generadora dividida desde la norma recuerdan que los vectores de una base los llamamos vectores generadores y lo que hacen esos vectores generadores es engendrarme un espacio que significa eso yo agarro todos los vectores y hago todas las combinaciones lineales y eso me produce un espacio con funciones es lo mismo ok yo tengo varias funciones yo hago todas las combinaciones lineales de esas funciones y eso me engendra un espacio el espacio de todas las funciones ok entonces aquí lo que estamos haciendo es eso dada una función yo quiero ver cuánto de esta función está incluido en esta así como aquí yo quería ver cuánto de este vector está incluido en este ok entonces aquí lo que estoy viendo es cuánto de este vector de Muzukat tiene X de K y eso es lo que me dice C sub K ok ese concepto es lo más importante que tiene que llevarse hoy en esta clase el C sub K significa cuánto de Muzukat tiene la función de X de K bien aquí está bonito entonces ya sabemos en principio con todos estos C sub K calculados de esta forma yo estoy en algo que tiene gradiente cero pero yo no sé si eso es un mínimo podría ser un máximo si yo tengo la suerte con un punto de sillo y no llega a nada pero lo que tenemos que demostrar es el equivalente a esto porque la segunda derivada se nota que cero estamos en múltiples dimensiones ahí no se habla de segunda derivada es igual a cero sino que la matriz G-ciana sea positiva de la mina ok porque sería positiva es la misma que es la matriz G-ciana es tomar la función y derivarla con todas las posibles combinaciones de variables o sea la derivada por respecto a la primera variable por respecto a la a la primera otra vez por respecto a la primera y a la segunda por respecto a la primera y a la tercera etc etc por respecto a la primera a la inésima ok y ahora nos vamos con la segunda variable la primera por la segunda la tercera etc etc excepto todas las combinaciones entonces tenemos aquí esta matriz G-ciana y que significa que esta cosa sea positiva de la infinidad que los valores propios de esta cosa tienen que ser positivos todos ok que eran los valores propios ustedes acuerdan tienen una matriz M la multiplican por un vector X y si esto es un escala multiplicado por X entonces le decimos a X es un valor un vector propio y a la onda es un valor propio no sé si ya aquí los ven como eigen valores y eigen vectores no sé con qué nombre lo ven puede ser que concluya pero no sé la integradura ya casi se encuentra como eigen valores y eigen vectores o valores propios y vectores propios bien primero antes de ponernos a resolver todo esto no sé si se acuerdan que uno tiene que establecer una ecuación característica de ponerse a resolver eso y lo vamos a tener que hacer otra vez en control antes de hacer todo eso recalculemos estas derivadas ¿cuánto tienen que ser? entonces teníamos que la primera derivada era igual a esta cosa ¿ok? y la segunda derivada bueno para la primera derivada podríamos separar esto en dos funciones tenemos estas cosas y esto es octogonal de toda esta suma vas a poner en gris solo el i que sea igual a acá para que esta cosa no sea de cero y de hecho entonces eso va a ser la norma entonces tenemos eso ahora tenemos que derivar esto otra vez con respecto a acá ¿ok? ¿dónde está acá? ¿cuándo es que este término eh no hay nada nada más aquí ya queda muy fácil nada más hay que derivar con respecto a acá ¿cuál es la derivada de toda la sustitución con respecto a c sub k? aquí esta integral es una constante que no depende de c sub k si derivo una constante entonces así se debe ¿y esta cosa? ¿qué pasa si yo derivo esto con respecto a c sub k? 2 por la norma 2 por la norma exactamente solo queda 2 por la norma entonces cuando yo haga la esto es la primera derivada entonces con la primera derivada me queda c sub k eh solo si yo derivo dos veces con respecto a la misma variable voy a tener algo dos veces la norma si yo estoy derivando una vez con respecto a 5 y otra vez con respecto a 6 pues cuando derivo con respecto a 5 aquí no quedo por ningún lado la constante 6 entonces cuando derivo con respecto a la constante 6 se hace 0 ¿ok? no sé si voy a ver aquí si yo derivo con frase c sub j y j es diferente de k aquí no hay ninguna constante 6 sub j ninguna parte su de a 0 ¿ok? entonces la segunda derivada es 0 para j diferente de k y es el 2 norma para j igual a k por lo tanto la matriz se hace de esa forma con la norma de taja ahora nosotros de que los valores próteses de una matriz diagonal así como es que solo la diagonal de la matriz es diferente de 0 es exactamente igual a los mismos valores que están en la diagonal la norma recordamos que los axiomas decían que esta cosa siempre tiene que ser positiva si me lo hago al cuadrado doble menos positivo por 2 sigue siendo positivo todos los valores propios de esta matriz son positivos lo que quiere decir que los coeficientes que calculamos son mínimos ¿ok? este tipo de análisis se usa montones en optimización de hecho toda el área de redes neuronales clásica artificiales para enseñarle a una computadora que aprenda esta cosa esta cosa esta otra se basa exactamente en esto que acabamos de ver lo que pasa es que nunca va a darnos tan bonito así como yo aquí que con esta función de error llegamos a una expresión analítica que nos da error uno siempre llega al planteo de la función de error al cálculo de la derivada por ejemplo hasta aquí y a partir de ahí usa uno de los mecanismos que lo que hacen es buscar hacia donde está bajando el gradiente o sea ustedes se encuentran la dirección del gradiente si recuerdan el gradiente siempre apunta hacia donde la función está creciendo más rápido entonces lo que yo hago es me voy en la dirección contraria del gradiente 180 grados y agarro hacia esa dirección y estoy evaluando la función de error cada vez que llego por ahí y así me voy moviendo hasta llegar al mínimo eso es técnica fundamental en redes neuronales artificiales bien entonces con esta técnica de utilización llegamos a lo siguiente si la base es ortogonal y eso es lo más importante de todo este análisis que vamos a hacer si y solo si esa base es ortogonal ¿cuánto? ¿de no subcada? ¿está la función que buscamos? o sea es independiente de todas las otras funciones que yo estoy usando eso es importantísimo o sea yo les voy a a usted a ustedes hay 20 funciones aquí y yo quiero que con esas funciones me aproximen muy bien esta otra función yo les digo esas 20 funciones son ortogonales ¿cuánto de o sea ¿cuál es la mejor aproximación? vamos a ver cómo les expuesto tenemos la función ahí cuadrada y yo les voy a a ustedes voy a darles para esta función una función periódica para aquí me levantan y aquí para este tipo de función solo les voy a dar funciones enoidales les voy a dar todo el conjunto de funciones enoidales esta función es una función que va a ir tres veces esta cosa etc etc ahí les voy a dar a ustedes un montón de senoidales y yo les digo a ustedes ¿con cuál combinación de estas funciones senoidales o sea valorar estas y sumarlas obtengo yo lo más cercano a esto si estas funciones no fueran ortogonales es un desastre porque yo tengo que hacer un problema de optimización donde tengo que optimizar los 20 coeficientes a la vez porque si yo le pongo más de esta función entonces tengo que quitarle a aquella otra pero si le pongo más de esta entonces aquella mejor la tengo que bajar no se si entiende la idea eso es si no son ortogonales lo que demostramos diciendo que son ortogonales es que yo puedo agarrar una de estas calcular ese coeficiente con esta función y ya eso es el último yo no tengo que preocuparme de que si esa me da 5 entonces en la otra tengo que bajarlo o subirlo la ortogonalidad como les decía al principio significa independencia ok cada una de estas funciones va a aportar a esta de forma independiente de las otras y ese es el el miollo de toda la ortogonalidad que yo me tenga que despreocupar si yo agarro estas funciones en total aquí y puedo calcular ese coeficiente independientemente de las otras funciones si no son ortogonales tengo que tomar en cuenta todas las funciones a la vez y eso es un problema de los que uno no quiere confrontarse ahí a resolver sistemas de 200 ecuaciones 200 valores entonces los coeficientes no van a entender ni del número de funciones que yo estoy usando para aproximar ni de la forma de las otras funciones en la base cuando una base es ortogonal solo necesito considerar la función que estoy aproximando y la función de la base que quiero ver cuánto de esa función está metida en la otra ok bien por el segundo método es muy bonito nosotros teníamos x de t es igual a esta ecuación de síntesis ok suma de los porcientos multiplicados que cada término de la base hacemos el producto interno a ambos lados por ese plano ok entonces usamos esquilibridad producto interno una función una suma o uno que la suma de la función por cada uno de los términos ahí adentro o sea sacamos por decirlo así la suma ok tenemos esos términos por si esquilibridad yo puedo sacar el c sub i aquí ya nos quedó el producto interno de las dos funciones que sabemos que es cero cuando pi si k diferente de i en ese caso es cero entonces para todos este i vale que cero uno, dos, tres, cuatro y bla, bla, bla solo cuando i sea exactamente igual a este k eso va a quedar diferente de cero ok entonces cuando este i llegó a ser k se hace cero y todas las otras eran cero entonces la suma se desaparece entonces nos veamos este término es igual a c sub k por esta historia esto es la norma de c sub k al cuadrado lo podemos pasar a dividir aquí y llegamos a c sub k a c sub k que es exactamente lo que nos acaba de dar siendo el problema de la optimización y exactamente la misma actuación que teníamos para después ok ¿qué otro detalle? ah, importante vean que con esta derivación no estamos imponiendo ninguna restricción de las funciones para que sean reales o complejas de hecho vamos a usar funciones complejas estamos claros aquí vean otra vez esta es lo que vamos a llamar una ecuación de análisis en el sentido de que yo tengo una función que quiero aproximar funciones en una base y con esta ecuación lo que yo hago es cuánto de un sub k está contenido en x de t y es un medicito coeficiente esta es la ecuación de síntesis dadas esas funciones de la base cómo reconstruyo yo la función original ok aquí ya veis el caso general que mi k va a ir desde menos infinito hasta más infinito ¿sí señor? una pregunta ahí es ¿cuánto de un sub k tengo x de o cuánto de x de tengo un sub k? no, x de es la función que quiero aproximar pues esto lo que le dice es cuánto de un sub k hay que tener eso lo voy aquí porque estoy dividiendo por la norma de un sub k entonces esta digamos el un sub k dividido entre su norma es algo que tiene magnitud 1 entonces toda esta historia es para ver si cuánto de aquí está metido allá correcto ¿sí señor? por ejemplo el uso de los senoidales el uso de cada mona vendría a ser la senoidal exacto la cuadrada exactamente esto lo vamos a ver ya en el caso de este concreto de senoidales la próxima lección y ahí va a ir para adelante y todo para explicarles un montón de cosas visuales y objetivas de toda esta historia o sea cómo se oye qué significa todo esto el área de comunicaciones eléctricas se basa enteramente en estos conceptos al 100% totalmente de hecho ahora hasta se hablan de códigos ortogonales es como mandar en celulares se usa mucho eso cómo transmito yo exactamente en el mismo espacio espectral cosas que se traslapan ¿qué pasa? como son ortogonales se traslapan ustedes del otro lado multiplican digamos mandan esto es para Juancito esto es para María están transmitidos en el entorno traslapados o sea se está transmitiendo en el entorno eso pero Juancito conoce J y María conoce I cuando le llega al celular Juancito lo multiplica por J y solo rescata este pedazo y María multiplica por I y solo rescata este pedazo entonces por ahí anda la idea de códigos ortogonales y es toda esta historia en fin les queda claro lo de análisis y síntesis análisis es partirlo en pedazos síntesis es reconstruir ok esto que estamos viendo aquí es lo que se llama serie generalizada de Fourier para hacerlo más preciso es serie generalizada de Fourier si la base que estamos usando es completa o sea si esta base representa un espacio de Hitler entonces estamos hablando de la serie generalizada de Fourier respiren profundo porque ahí no se pone interesante ok ahora es otra vez ecuación de síntesis ecuación de análisis siempre y cuando esta base funcional sea completa vean otra vez estas ecuaciones ustedes las ven son idénticas a las que llevamos la vez pasada para vectores ok esta es la análisis esta es la de síntesis ¿saben que la ecuación de síntesis no es otra cosa que una combinación lineal de los vectores de base? bueno ya insistí bastante en eso espero que ya alguna neurona las haya hecho eso parece ser importante ok ¿cuál será la base canónica para funciones? o sea ¿quién es nuestro en JK en funciones? vamos a intentar encontrarlo vamos a llegar a un resultado medio extraño pero útil y en ese resultado me va a permitir explicarles qué significa la completitud o sea el que sea espacio de pan ¿qué va a significar eso? entonces veamos lo siguiente con vectores tradicionales y por acá y esas cosas digamos teníamos este vector digamos que voy a tener una componente aquí otra componente acá y una componente por acá ¿sí? este es mi vector X hoy hemos visto que la base canónica llamemos a este vector aquí es primera componente en uno y las otras en cero ¿qué es lo que hace la base canónica? cuando yo llevo el producto interno de este con este es uno por lo que esté aquí más cero me va a dar cero cero por esto más cero por esto ¿ok? entonces me va a dar uno por esto que es exactamente este pedacito que está aquí entonces Y multiplicado por producto interno de X por Y va a ser nada más este pedacito con la base de X ok con J lo mismo yo aquí multiplico con J entonces el primero va a estar en cero el segundo va a estar en uno el tercero va a estar en cero y por lo tanto tendría J multiplicado por X por J lo que me está rescatando es cero este pedazo de aquí que es como el doble y otra vez cero también el concepto que es lo que me está haciendo la base canónica con el producto punto aquí me rescata una componente particular estamos claros con eso entonces ¿qué buscaríamos en las funciones? tener una función mágica que vamos a llamar delta que cuando yo haga el producto interno me rescate exactamente el valor de la función que yo quiero ocultar si recuerdan cuando estamos ya en funciones la función es una cosa así pues cada componente es por decirlo así la variable T entonces la componente T igual a 5 es este valor de la función 90 igual a 5 yo quiero una función que me rescate exactamente ese valor cuando yo haga el producto punto ok bueno esta es la misma historia que tenemos ahí si tengo una base otonormal la décima componente la obtengo de esa forma entonces lo que queremos ahora es una función que vamos a llamar delta de t menos t que ahora en un rato vamos a analizar como se tiene que ver esa cosa ustedes la conocen desde c a creo delta de k entonces esta función t menos t producto punto por x de t me va a tener que dar el valor de la función x en t prima ok entonces siguiendo la definición del producto interno se va a integrar de los infinitos de esta función t menos t por la función x de t x de t bien voy a escoger un caso particular de x de t que es una función constante x de t es igual a 1 ok eso que está arriba se tiene que cumplir para x de t es igual a 1 entonces x de t evaluado en t prima va a ser igual a 1 porque x de t es igual a 1 no importa quien ponga el gatillo prima o t o lo que sea eso va a ser igual a 1 entonces 1 va a ser igual hasta 1 la integral de todo eso que está allá de x de t menos t prima por 1 de t ok yo hago aquí un cambio de variable z griego es igual a t menos t prima entonces de z es igual a t por lo tanto aquí ya de t vas a ser de z y el t menos t prima sigue siendo z normal entonces vean esta integral que me dice eso que el área bajo la curva de ese delta tiene que ser 1 eso se tiene que cumplir nada más escogir un x de t al contrario igual a 1 y poder escoger un x de t igual a 2 ahí lo sirven en la guía 2 igual a no sé qué con un 2 con un 2 igual a 2 al final va a llegar a ser tan un 3 ok entonces yo no sé todavía quién es esa función pero sí sé que tiene un área arbitraria igual a 1 un área arbitraria no un área que es igual a 1 porque esto tiene que ser válido para todas funciones entonces vamos a usar como ejemplo x de t igual a constante porque es muy fácil tomando una constante es muy fácil sustituir este lado izquierdo de la igualdad ok si podemos meter una función pero entonces nos va a quedar una ecuación de funciones que no nos llevan de ninguna otra pero con esto se tiene que cumplir por fuerza esto se tiene que cumplir no hemos restringido nada porque eso no tenga que cumplir ok en todo caso área bajo la curva del delta es igual a 1 eso es importantísimo porque ahora vamos a llegar a una especie de contradicción que no es contradicción pero es anti-individuo digamos así ok entonces área bajo la curva del delta es 1 vamos a darnos por ahora una función que cumple eso una función que cumple que el área bajo la curva es 1 la función de impulso rectangular tiene aquí de ancho tau y de altura 1 entre tau cual es el área de eso tau por 1 entre tau estaba entre tau y la otra ok estamos claros con eso bien vamos a armarnos una base ortogonal con esos deltas porque ortogonal otra vez me interesa que quede algo claro el producto interno es y con vectores multiplico cada componente correspondiente y sumo los resultados ¿está claro no? ¿está claro no? acá no sería gráfica de eso es esto por esto esto por esto esto por esto los resultados vamos a entrar vamos a entrar en una zona si ustedes ven el concepto en funciones es lo mismo que era el producto interno integrado de una función por la otra de t o sea es tomar cada valor de la función y multiplicarnos y después integrar o sea sacar el área bajo la curva del producto ok vamos a darnos estas funciones que si lo ven van a estar desplazadas cada tau o sea aquí tengo r de t esto es bueno tau medios hasta tau medios entonces r de t menos tau ¿dónde está? a la derecha está empezando aquí en tau medios aquí también así va a estar tau y aquí va a estar 3 tau medios ok cuando yo multiplique esta por esta vean que donde esta cosa es diferente de 0 por 0 se hace 0 ok aquí punto a punto cada uno de los test correspondientes aquí las dos funciones multiplicadas todo esto va a ser cuando ya está aquí se hace 0 esta dejó de ser 0 entonces 0 por lo que sea me va a dar 0 entonces me va a quedar una función 0 donde grande 0 es 0 o sea el producto interno de esto por esto es 0 son autogonales ok aquí en el caso t menos 2t es simplemente esto ha ocurrido otro octavo mes otro octavo más igual esta multiplicada por esta va a ser lo ven gráficamente es lo más importante que lo vean así rápido si son autogonales o no en este se puede en otras pues bien entonces esta por esta nos da 0 esta por esta desplazada por allá nos da 0 y ahí podemos desplazarlas todo lo que quieran por el desplazamiento que estamos eligiendo siempre algo es 0 cuando la otra no es 0 entonces el producto va a ser 0 siempre entonces esta base que estamos tomando por aquí es autogonales de hecho es autogonales en el sentido de que el área bajo la curva de esto es 1 ya tenemos una base autonormale con toda la teoría que acabamos de descifrar deberíamos poder encontrar cuál es la mejor aproximación de una función con estos rectángulos ok vamos a hacer un par de precálculos ahí que necesitamos puede ser la norma del impulso rectangular en que esto es integral de toda esta cosa bueno ahí es la raíz cuadrada de la norma recuerden que es la raíz cuadrada de la integral de valor absoluto de la función al cuadrado ¿cuánto es esta altura aquí? 1.8 ¿cuál es la raíz cuadrada? esto es igual raíz cuadrada de 1 entre tau al cuadrado ¿cuál es la integral de menos tau medios hasta tau medios de dt? integral de dt es t entonces sería tau medios menos menos tau medios es tau entonces este tau se va a hacer uno de estos y me queda que la norma son la raíz cuadrada de 1 de tau o la norma al cuadrado es un tetavo ¿estamos claros? vean que esto es independiente totalmente del k o sea cuál de estos estoy jugando yo aquí lo hice de los tau medios hasta tau medios pero le voy a dar puesto aquí más k y no importa si hacer k menos tau se va a pasar a ese k bien entonces ¿cómo calculo yo el mejor aporte de cada rectangularito a la función? entonces ahí vamos a tener que usar una teoría interesante del cálculo diferencial bien el coeficiente va a ser el producto interno va a ser el producto interno con la función entre esta historia ¿ok? este producto interno va a ser bueno vean que este magnitud esta cosa al cuadrado es aquel uno raíz de uno entre tau al cuadrado que bueno si entonces se me va al cuadrado se me va a la raíz y como aquí estoy dividiendo uno entre tau este tau va a pasar arriba pues tengo este tau aquí ¿dónde es que este impulso rectangular es diferente de cero de k tau en los tau medios hasta que tau más tau medios ¿ok? y ahí me va a quedar el valor de la amplitud de r de t es uno entre tau por x de t ¿ok? entonces este uno entre tau por este tau se cancena y me va a quedar que el seca es simplemente el área bajo la curva del x de t en el pedacito donde el rectangulito se es diferente de cero entonces yo tengo la función por aquí solo el área bajo la curva de la función en este intervalo es lo que va a decir su cambio ¿ok? ahora viene esto el valor de la integral en un intervalo va a ser siempre igual a la longitud del intervalo multiplicada por el valor de la función en un punto particular yo no sé cuál pero vamos a ver eso simplemente es un punto que está en ese intervalo ustedes tienen una función aquí y quieren calcular el área bajo la curva de este pedazo ¿ok? esta área que está aquí adentro va a ser siempre igual yo voy a poder encontrar en este intervalo la nutrición en la vacilona puedo encontrar un punto donde esta función se haga mínima el punto donde la función se haga máximo el área de la integral bajo la curva va a estar siempre entre estas dos áreas entonces eso quiere decir que yo voy a poder encontrar aquí un punto no sé quién es pero voy a encontrar un punto en donde el rectángulo que está ahí tiene exactamente la misma área que tiene toda la función entonces se lo ve ok si yo busco el punto mismo de la función el área de la integral va a ser mayor que eso si busco el punto máximo de la función el área bajo la curva va a ser menor que eso entonces va a haber un punto aquí intermedio que es el equivalente al área de la función entonces ese punto va a haber un punto aquí la función que lo tiene y eso me va la área integrante entonces eso vamos a usar quiere decir que esta área de la curva x de t va a ser igual a x de un t' sub k que le voy a asociar a este sub k al k-ésimo rectangulito multiplicado por tau que es la base de esta cosa es la base por un valor de la función aquí hay pueden revisar las notas de cálculo diferencial integral ahí quieren que les demostrar lo sé esta área ok es muy interesante c sub k va a ser el valor de la función grande por aquí un valor no se saca de cuál pero que está en este intervalo multiplicado por el tau ya tenemos c sub k en principio ya podemos sintetizar la función o sea tenemos c sub k que son el análisis de la función cuánto de cada rectangulito tengo ya en la función entonces los c sub k vamos a ver la función aproximada van a ser esos c sub k por cada uno de los rectangulitos o sea la cuestión de síntesis este c sub k vimos que es x de t' por tau entonces vean la ecuación de síntesis se nos transformó en algo interesante tau es la base del rectángulo este rectángulo aquí el k tau es cada uno si la posición donde está poniendo cada uno de los rectangulitos y este t sub k es algún valor de la función que esté dentro del rectangulito entonces vamos a ver aquí un par de ejemplos digamos que esto que está aquí en rojo es la función que queremos aproximar eso que está ahí es la primera función de la base coronal digamos así entonces sería la segunda que va a 2 la tercera que va a 2 a 3 etc etc ese nos va corriendo el rectángulo pero siempre en tau ok entonces este rectángulo por la función y hacerle todo el punto interno y todo eso me va a dar un coeficiente que si yo lo multiplico por este rectángulo me da ese pedacito que está ahí el segundo es la misma historia que aquí no sé por qué se desapareció ah no no es que se desapareció es que yo por casualidad hacer el tercero me da este rectángulo si yo sumo todos estos rectángulos me tiene que dar la función que ando buscando o la mejor aproximación que yo pueda encontrar con esa base ok pues aquí más grande para que era mejor esta es la función y aquí tenemos esa función aproximada con un rectángulo de forma octavo ok viene el concepto de espacios de Hilbert con esos rectángulos o con esa base funcional que estamos separando en cada tau ustedes se podrán imaginar toda la combinación lineal van a ser todas las funciones hechas por escaleras de base tau o sea planas unas escaleras subiendo unas bajando unas cosas que parecen un cero pero en escaleras todo eso es el espacio de funciones que yo puedo engendrar con esa base funcional siguen yo tengo los rectángulos y con esos rectángulos yo tengo un conjunto de funciones infinito pero relativamente limitado o sea solo funciones con formas de escaleritas lo único que yo puedo engendrar con esas funciones eso no es un espacio completo en el sentido de que yo aquí de hecho esto es lo mejor que yo puedo aproximarme a esta función roja con esas escaleritas de ese tamaño entonces eso no es un espacio de panas yo con estas funciones no puedo converger cuanto quiera a esta ok yo no puedo encontrar una distancia vean que yo puedo encontrar cual es la norma de esto menos esto esa distancia yo no la puedo hacer repetir de repente pequeño no existe una secuencia de cochila entonces eso no es completo yo puedo mejorar considerablemente la completitud del espacio si ahora no uso octavos de tamaño uno sino octavos digamos de tamaño un cuarto y hago el mismo procedimiento calculo para cada rectangulito que es lo mejor que me aproxima a la función claro de hecho es que tengo otra base de funciones totalmente diferentes ahora para cada función de esa base yo tengo otro coeficiente ok si lo ven aquí las dos coeficientes son radicalmente diferentes a los que ven aquí porque antes yo cubría el intervalo de un medio a 1.5 con solo esta línea era lo único que podía hacer pero ahora tengo cuatro funciones que pueden aproximarme eso entonces bueno así a simple vista ¿cuál es una mejor aproximación? ¿esta o esta? a la derecha obvio ¿no? ¿por qué decimos que es mejor la aproximación? porque la distancia entre esta función negra y la roja es menor distancia nuestro concepto es ahora norma la norma de la función aproximada entre la aproximación o menos la aproximación es más pequeña eso es lo que estábamos optimizando o sea esa norma va a hacer casi todas estas diferencias que hay por ahí es mucho más pequeña aquí ¿qué es lo que permitió la ortogonalidad? que para encontrar yo cuánto de esta función tengo me basta nada más usar esa función o sea esta función evalúa la función que quiero aproximar por ese rectangulito y ya sé cuál es el CK con eso suficiente si yo voy a tener una base no ortogonal por ejemplo yo les doy unas cosas así raras este es mi primer elemento de la base este es mi segundo elemento de la base este es mi tercer elemento de la base etcétera etcétera donde estos traslapis la integral no es cero no son ortogonales entonces ahí siempre es el número porque si yo quiero saber cuánto de esta tengo cuánto de esta tengo va a depender de cuánto de esta le pongo porque si le pongo mucho de esta este pedazo crece entonces necesito hacer que este baje entonces empieza con esas interdependencias para calcular cuánto de esta tengo necesito saber cuánto de esta tengo y cuánto de esta porque si le pongo mucho de esta entonces esta tengo que bajar pero este bajó entonces este tengo que subir entienden el concepto ahí es donde se me estropea toda la ortogonalidad si yo solo tengo ortogonales entonces no le importa darío este pero los otros no me afectan y este no afecta a los otros ese es el detalle o el miolo del asunto en la ortogonalidad bien aquí ustedes deberían empezar a ver cuándo yo obtengo la aproximación perfecta qué es lo que tengo que hacerle a Tao para yo obtener la aproximación perfecta de la nuestra perdón exacto hacer que el Tao tienda a cero entonces ahí vamos a llegar bueno digamos aquí lo que yo puedo estudiar aquí en un momento para entonces si yo tengo un Tao finito el espacio que engendro no es completo solo tengo el espacio de las funciones en graditas el Tao me determina cuál es el ancho de cada gradita ok entonces yo no puedo hacer esa norma que es la la distancia entre la función que quiero aproximar y la la función sintetizada por decirlo así no lo puedo hacer cuando pequeño yo quiera pero lo puedo hacer haciendo precisamente este delta t sea el límite cuando el Tao tienda a cero de r de t que vean que es un poco extraño es una función que va a ser infinito para t igual a cero y cero para t diferente de cero pero ese es el detalle su a es uno ok y ese es el delta de gana entonces se los voy a imaginar es el rectangulito que tiene de altura uno entre Tao y de base Tao yo empiezo a hacer ese Tao chiquitillo pero para que le haya ese concepto de uno el uno entre Tao crece ok entonces yo cuando yo hago el Tao tender a cero esa función es este infinito hay un montón de maneras de derivar este delta con gaussianas con un rectangulito con funciones triangulares con un montón de maneras esta rectangular es como la más fácil de ver me parece por lo menos en este contexto de las funciones canónicas entonces llegamos a este delta t y va a ser nuestra función canónica o sea lo que antes era i que era nada más un valor de uno ahora tenemos una función que es cero siempre pero en el punto exactamente que me interesa es infinito o sea la función como tal es el cero pero recuerden que nuestra base fue desde el principio como que cuando vimos fue un delta t menos t primo o sea un delta es una función que podemos representar así esto aquí en cero o sea es infinito que lo va a representar así que es más fecha que era este infinito este es el delta t y esto es t aquí estamos en cero sin un lo conocen de verdad delta t tiene que haberlo visto en ese año bien y ahora entonces delta t menos t prima donde está está corrido ¿a dónde está corrido? ¿a dónde está corrido? exacto aquí está t prima entonces vean poniendo la función poniendo este delta dirá que en el t prima y haciéndole el producto interno con la función yo rescato exactamente el valor de la función en ese punto eso lo vamos a evaluar otra vez después eso se llama la oportunidad de colador del delta t o sea que me permite extraer el valor de la función en un punto específico bien aquí vamos a continuar entonces la síntesis que vamos a obtener va a ser una ecuación que después la vamos a volver a encontrar cuando le damos convolución al final de este capítulo por cierto entonces la función sintetizada va a ser la suma de los coeficientes que habíamos visto ah bueno recuerdan x de t prima t prima era un valor que estaba en el intervalo que captura el retangulillo o sea si este es mi retangulo el t prima es un valor aquí adentro ¿qué pasa si yo hago el t a converger a cero? ¿qué le pasa al t prima? lo acordaron va a estar dentro del retangulo ese retangulo se está haciendo tender a cero se tender a cero así es que cuando yo haga tender el delta cero el t prima sub k va a ser exactamente igual al t prima porque la borralé esto es el retangulo y ahí adentro estaba el valor que va a ser cero que va a ser t prima entonces t prima sub k va a ser igual a t prima y eso es lo mismo que el cacao ¿qué? también ¿por qué? recuerden que el cacao estaba por aquí a la mitad de este retangulo entonces si va a corralo esto al acorralarlo también esto va a corralando al cacao o sea que llega a ser t prima entonces t prima es igual a k tau entonces esto el tau pasó a ser un diferencial el k tau es t prima y el x k tau también es t prima entonces mi x de t es igual a la integral de t menos infinito infinito de x de t prima por el t menos t esto lo vamos a ver después es una convolución esa es la nuestra operación y lo vamos a ver desde otro contexto más interesante del sistema ordinario en todo caso ya encontramos nuestra función canónica bien ya para terminar queremos encontrar si tengo una función aquí x de t igual a t al cuadrado más 2t menos 1 queremos encontrar que coeficientes necesitan estas ventas t o corresponden a esas a esas ventas virales para aproximar muchas para aproximar esa función ok entonces x sub k es igual a x entre k tau octavo como así las funciones van a generar ese impulso que calculan al hacer el tau te acerque cero entonces esto va a ser t prima esto va a ser el diferencial y en k y en k bueno es el el tau que es usado ok detalles vean que aquí es un poco extraño también porque el mismo coeficiente es el valor de la función multiplicada por un diferencial eso está como muy extraño pero vamos a verlo aquí los términos entonces estos términos completos son los que sintetizan la función el dt por el delta t pero aquí vean el detalle este dt por el delta t vean que el delta t es cero siempre excepto en este caso el t prima que es infinito el dt es prácticamente la base el ancho de la base del delta t entonces el delta t multiplicado por su diferencial tiene que darle un es todo el detalle el infinito por cero ese es un infinito por casi cero que tiene que darle un por la manera en la que se deduce recuerdan el delta dirac tiene que tengo este impulso esto es uno entre tau este es tau para hacer este tau del delta cero lo que estoy haciendo es que esto se lo cometa en el diferencial de tau y esto es uno entre tau convergiendo a cero hacia infinito si yo hago desde tau por este uno entre tau le da un el área siempre es uno entonces esto es el detalle aquí que esta cosa tiene área uno entonces los términos de la función van a ser x de menos uno multiplicado por esto que en realidad vale uno x de cero multiplicado por esto que vale uno y x de uno multiplicado por esto que vale uno son estos términos menos dos que es el valor de la función que simplemente meter el valor aquí digamos menos uno y meterlo de la función que queremos se lo tenemos menos uno aquí menos uno al cuadrado es uno menos dos es menos uno menos uno es menos dos con el cero da menos uno con el uno da uno más dos tres menos uno dos entonces son los tres valores y aquí dos menos uno y dos multiplicado por estos términos que como les digo van a simplificar eso como representamos eso en la función tenemos la función que en menos uno aquí tenemos un delta ira que nos representa la componente que va ahí la otra componente en cero y la otra componente en uno y ahí tenemos la función canónica la que nos hace rescatar esos valores ¿ok? vean que es un poco extraño porque son como cosas infinitas pero que en la integral del producto interno se me convierte en el valor que me interesa ¿ok? entonces que es dos veces por del menos una vez por el del una vez por el mitad pero tiene ese diferencial ahí en la parte para que lo que va a probar que es un poco extraño eso.. lo que pasa